And I think to myself What a wonderful Hola, hola, buenos días, tardes y noches a todos los espectadores del canal Exmormones En esta ocasión vamos a tener una mini tertulia referente al tema de la última semana de noviembre En la que se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias Celebración tradicional en la que las familias y sociedad dan gracias a lo que se considera oportuno Inicialmente se agradecía por las cosechas del año anterior y ahora pues por las bendiciones de estar vivos De tener alimento en la mesa, techo, salud, etc. Es decir, una festividad con orígenes religiosos pero arraigada en la cultura estadounidense Tanto creyente como secular Y el líder de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hizo un movimiento, un llamado a sus fieles a pronunciarse en redes sociales Publicando un video al que ha denominado Oración Profética Como médico, conozco el valor de una buena terapia Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar dos actividades Para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud Y para esta ocasión me encuentro con el amigo Luis Ángel Que ya había participado en anteriores ocasiones Para analizar las palabras del denominado profeta Russell M. Nelson Hola Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Madalenita Estoy con mucho gusto de saludarte Y con mucho gusto de participar por tercera vez en este año Gracias a ti Luis Ángel por participar Y porque en realidad la iniciativa fue tuya Ya que yo ando liada entre mi canal Y las dos páginas que administro Este canal y mis actividades personales Es decir, en materia tiempo Esto me viene grande Porque es sumamente difícil tener tiempo para todo Y tratar de llevar una vida normal Así que nuevamente gracias por la iniciativa Bueno, el mensaje en cuestión Se ha difundido en un video de casi 12 minutos Ha tenido mucha repercusión entre la membresía de la iglesia Y los ex mormones También nos hicimos eco de las palabras del señor Nelson Y bueno, vamos a escucharlo Haciendo unas pausas aproximadamente De cada 3 minutos Segundo más, segundo menos Para desgranar el mensaje que envía Y hacer un análisis lo más objetivo posible Bueno, vamos adelante con el video En mis 96 años de vida He sido testigo de una gran depresión Una guerra mundial El surgimiento del terrorismo El hambre y la pobreza en todo el mundo También he visto el advenimiento de los viajes espaciales El internet Abundantes avances médicos Y un sinfín de descubrimientos Que me llenan de admiración Antes de mi ministerio Fui cirujano cardiovascular y torácico Y pasé muchas horas en salas de operaciones Como cirujano residente Integré el equipo de investigación Que desarrolló la primera máquina de bypass cardiopulmonar Para operaciones a corazón abierto Después tuve el privilegio De ayudar a salvar la vida de cientos de pacientes Y tristemente Vi a otros morir a pesar de mis mejores esfuerzos Como hombre de ciencia Y como hombre de fe La pandemia mundial actual Ha sido motivo de gran preocupación para mí Como hombre de ciencia Reconozco la necesidad crucial De prevenir la propagación del virus También honro el dedicado servicio De los profesionales de la salud Y me lleno de pesar Por aquellos que se han visto Tan dramáticamente afectados por el COVID-19 Pero como hombre de fe Veo la pandemia actual Solo como uno de los tantos males Que aquejan al mundo Entre ellos El odio La agitación civil El racismo La violencia La deshonestidad Y la falta de respeto Científicos e investigadores calificados Trabajan con diligencia Para desarrollar y distribuir Una vacuna contra el coronavirus Pero no hay medicamento Ni operación Que pueda remediar Las muchas aflicciones Y enfermedades espirituales Que afrontamos Sin embargo Existe un remedio Algo que podría parecer Un tanto extraño Pues se opone A nuestra intuición natural No obstante Sus efectos han sido validados Por científicos Así como por hombres y mujeres de fe Me refiero al poder sanador De la gratitud Bueno Acabamos de escuchar Esta descripción De Nelson De su propia vida personal Como él menciona Como hombre de fe Y su vida profesional Como hombre de ciencia Méritos que por supuesto Nadie le quita Y bueno Menciona el tema De la pandemia Del trabajo que hay que hacer Para prevenirla Y curarla Pero la verdad es que Ahí lo necesitábamos Más como hombre de fe Y como poseedor Del don de la profecía Cosa que no pasó Porque no nos pudo advertir En lo más mínimo Que se avecinaba Una catástrofe sanitaria De tal magnitud Y avanzando en el mensaje Hablando de los problemas Del mundo Y de los males Que aquejan a la sociedad No sé si te has dado cuenta Pero ha hecho una mención Al racismo Como males Como males espirituales Que aquejan a la sociedad actual Y sí El racismo es un mal espiritual Que aqueja a la sociedad actual Y ¿Qué opinas Luis Ángel? ¿Es honesto hablar de esto Teniendo en cuenta El pasado racista de la iglesia Y presente racista También ¿Por qué no decirlo? Mira yo creo que lo que él trata de hacer es Primero que nada Analizando estos tres minutos Habla como un hombre de ciencia Lo cual fue Hizo buenas aportaciones Primero Nadie le quita el mérito de eso Por supuesto Pero Lo trata de hacer Como para minimizar esta pandemia Como tratando de decir No sufran Miren Hay racismo Y hasta cierto punto Me parece gracioso Porque lo hace en un año Donde la iglesia Se manifestó Acerca del racismo Entonces yo pienso Que lo hace más que nada Como para decir Ah miren No se fijen tanto en la pandemia Si no vamos a fijarnos en esto ¿No? Como que ahora se espantan mucho Del racismo Sí Es cierto Tienes mucha razón Porque Parte de los mensajes Contradictorios Era Esto ¿No? A lo que nos estamos Enfocando el día de hoy Por ejemplo De Con la distancia De un año ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede cambiar La palabra De un líder religioso? ¿No? El año pasado Se nos Instó A hacer Diez días De ayuno De las redes Sociales Y Y bueno Paralelamente Había Saltado Un problema Financiero Ahí El de los Treinta y dos Billones Pero bueno Se instó A la gente Porque estaban Saliendo En todos los Medios de Comunicación Lo de los Treinta y dos Billones Y Todos estaban Haciendo eco De eso Y bueno Yo pienso Que Ahí temía ¿No? Que Que los miembros Vieran estas Noticias Eso Y bueno Llega el Dos mil Veinte Llega la Pandemia Bueno Se agudiza Y bueno Ahora Él es el Primero En hablar De las Redes Sociales Y Dejar Como Esto Del tema Del racismo Como si Lo hubiera Dicho Hace Veinte Años ¿No? Pero Es que Ha pasado Un año Solo O sea Del año Pasado A este Veo Un cambio Y una Contradicción Enormes ¿No? Y bueno Ahora nos Vemos En el Dos mil Veinte Pues Que Se nos Está Exhortando A usar Las redes Sociales Toda la Semana Así que Es una Contradicción Bastante Grande Sí Muy bien Bueno Seguimos Entonces Con los Siguientes Tres Minutos Vale El libro El libro De Salmos Está Lleno De Exhortaciones A Expresar Gratitud Estas Son Solo Tres De Ellas Bueno Estar Gracias A Jehová O Alabada Jehová Porque Él Es Bueno Lleguemos Ante Su Presencia Con Alabanza Jesucristo Expresaba Gratitud Con Frecuencia Antes De Levantar A Lázaro De Entre Los Muertos Antes De Multiplicar Milagrosamente Los Panes Y Los Peces Y Antes De Pasar La Copa A Sus Disípulos En La Última Cena El Salvador Oró Y Dio Gracias A Dios No Es De Sorprender Que El Apóstol Pablo Luego Declarara Dad Gracias En Todo En Mis Nueve Décadas Y Media De Vida He Llegado A La Conclusión De Que Es Mucho Mejor Contar Nuestras Bendiciones Que Dar Cuenta De Nuestros Problemas Sea Cual Fuere Nuestra Situación El Mostrar Gratitud Por Nuestros Privilegios Es Una Receta Espiritual De Efecto Rápido Y Perdurable Nos Libra La Gratitud Del Pesar La Tristeza La Congoja Y El Dolor No Pero Si Calma Nuestros Sentimientos Nos Da Una Mayor Perspectiva Del Propósito Mismo De La Vida Y De Sus Bondades A A A No Han Pasado Los Tres Minutos Pero Esos Dos Minutos Siguientes Habla De La Gratitud Y De Todo Lo Que Conlleva El Ser Agradecidos Y Todo Cosa Cosa Todos Estamos De Acuerdo En Eso Creyentes O No Creyentes De Incluso De Distintas Ideologías La Gratitud Es Algo Que Yo Creo Que Es Virtud Del Ser Humano Al Margen De Religiones Y De Pensamientos Y De Creencias No Yo Creo Que No Es Solo Virtud De Los Creyentes Tu Que Piensas De Eso Si Mira Yo Creo Que En Eso Tiene Razón La Gratitud Es Algo Que Pues Es Muy Lindo Independientemente De Ideologías O Lo Que Sea Es Lindo Dar Gracias Pero También Creo Aquí Que Él Está Hablando Desde Su Propia Posición De Tanto Social Como Personal O Sea Por Ejemplo Habla Igual Del Coronavirus Vuelvo A Regresar Al Tema Es Que Nelson Habla Desde Su Posición Social Y Personal O Se No Se Ha Puesto A Ver Cómo Viven Pues En Esta Época Muchos Mexicanos Más De 70 Millones De Mexicanos No se ha puesto a ver cómo viven los salvadoreños los venezolanos países latinoamericanos en extrema pobreza y más con esta pandemia Se entiende Si Bueno pero la iglesia es mundial o sea no solo es el latinoamericana no estamos hablando también de Asia de África el continente más empobrecido más rico y a la vez más empobrecido del mundo estamos hablando de Asia y bueno se supone que la iglesia es mundial No No es para todos Claro Tal vez no es Si Que Nos salude claro nos salude como hispanohablantes no hablar de nuestros propios países no de centro y sudamérica pero es cierto que él habla bueno primero desde una posición muy estadounidense porque es cierto que la gratitud es una virtud inherente al ser humano que como dicen muchos amigos nuestros Que dar gracias tenemos que dar gracias todo el año no pero lo que pasa es que hoy es Thanksgiving no el día de acción de gracias que alude a Estados Unidos no pero bueno ha escogido esta semana para mandar ese mensaje muy norteamericano por cierto bueno es propio de él que es norteamericano no pero se supone que está hablando a todo el mundo América Asia África y Oceanía o sea a todo el mundo a todo el planeta no es un apóstol para todo el planeta Sí claro o sea es este siempre con la como lo dije en un mensaje privado que te mandé siempre con su playera norteamericana puesta no se puede olvidar de las barras y las estrellas o sea yo no estoy en contra de los estadounidenses ni de su cultura creo que cada uno tiene sus costumbres muy lindas por cierto Pero yo creo que si estás en una iglesia o lo que fuera pues debes de o sea ver que también tienes otros países al lado no ellos presumen siempre sus números siempre tantos países pero no se ve nada más se preocupan por uno Pues sí bueno están para nombrar los templos no que van construyendo pero sí que es llamativo que lo haga ahora en acción de gracias para volcar la mirada del mundo hacia Estados Unidos y hacia la cultura estadounidense esta del día de acción de gracias no y bueno eso es muy Muy envuelto en la bandera por llamarlo así muy muy patriota pero pues no se puede quitar esa bandera Que vuelca la mirada hacia su propio país no en vez de ministrar como suelen decir a todo el mundo en cuanto a la gratitud pues es cierto que el efecto llamada ha sido poderoso porque se han hecho eco en todas partes y bueno hay que tener en cuenta que es una fiesta norteamericana no Y que no todos los norteamericanos son mormones también pero bueno así visto así también daría la impresión de que ha sido yo creo una jugada Marquetinera más que nada Son buenas como empresarios te digo buenísimos como empresarios Y el problema es que solo se ponen el pie Sí bueno ahora vamos con el siguiente fragmento Hace unos 16 años mi esposa Danzel y yo estábamos sentados en nuestra sala tomados de la mano viendo televisión cuando de pronto ella se desplomó A pesar de estar yo bien capacitado para tratar el problema que le quitó la vida no pude salvar a mi propia esposa Danzel y yo fuimos bendecidos con nueve hijas y un hijo Trágicamente he perdido a dos de esas hijas a causa del cáncer Ningún padre está preparado para perder a un hijo Aún así a pesar de esas y de otras experiencias difíciles Estoy increíble y eternamente agradecido por muchísimas cosas Agradezco a Dios los casi 60 años que Danzel y yo compartimos juntos Por toda una vida de amor dicha y preciados recuerdos Y le agradezco por mi esposa Wendy A quien conocí tras el fallecimiento de Danzel Ella colma mi vida de felicidad ahora Agradezco a Dios los años que pasé con mis dos hijas fallecidas Este corazón de padre se enternece al ver cualidades de mis hijas En los preciosos rostros de sus hijos y nietos Todos podemos dar gracias por la belleza de la tierra Y la majestuosidad de los cielos Que nos dan una idea de lo vasto de la eternidad Podemos dar gracias por el don de la vida Por nuestros admirables cuerpos Y nuestras magníficas mentes Que nos permiten crecer y aprender Podemos dar gracias por el arte, la literatura y la música Que nos nutren el alma Podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos Empezar de nuevo Hacer restitución Y forjar carácter Podemos dar gracias por nuestras familias, amigos y seres queridos Podemos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos Valorarnos y servirnos los unos a los otros Lo cual hace la vida tanto más significativa Incluso podemos dar gracias por nuestras pruebas De las que aprendemos cosas que de otro modo no aprenderíamos Sobre todo podemos dar gracias a Dios El Padre de nuestro espíritu Lo cual nos hace a todos hermanos y hermanas Una gran familia universal Bueno, en este fragmento acabamos de escuchar al presidente Nelson Hablar sobre sus pérdidas personales y familiares Y sus tragedias personales Muy duras, por cierto Nos hace ver bastante parte de su humanidad Lo cual, bueno, nada que decir al respecto Más que nos despierta una profunda compasión Nos genera mucha compasión Como humanos que somos El saber de estas tragedias personales Y bueno, cada cual puede rememorar sus propias tragedias personales También y nuestras propias pérdidas individuales Todos vamos a ver la muerte de un ser querido Todos los 7 mil millones de habitantes en este planeta Vamos a sufrir pérdidas Hemos sufrido, vamos a sufrir pérdidas Todos, sin excepción Todos los seres humanos vamos a sufrir pérdidas Y bueno, estos comentarios nos hacen ver Que es tan humano como nosotros Pero aquí lo que me ha llamado bastante la atención Y me imagino que a ti también, Luis Ángel Es este caso de la monogamia Porque la iglesia insta a la monogamia A tener solo una pareja Y habla de fidelidad y de todo eso Pero bueno, en la iglesia como en todas partes Hay separaciones, hay divorcios, hay nuevas bodas Hay un poco de contradicción Porque se supone que después de morir Las parejas que se han sellado a sus esposos Van a vivir una especie de poligamia, ¿no? Celestial Si estamos tan seguros de que va a haber vida después de la muerte Este señor en el futuro, algún día cerca de Kolob Va a estar con sus esposas Danzel y Wendy ¿No? ¿Cómo ves eso? Mira, está ese problema del matrimonio celestial Como le llaman, ¿no? Para no decirle poligamia celestial Si Está ese problema y está otro Mira, como dices tú Yo no tengo nada que objetar en esas pérdidas Porque como te lo dije en un mensaje privado Yo lo comprendo porque perdió un hijo en 2014, ¿sale? Lo de perder una pareja, gracias a Dios, no lo he vivido Pero ahora con la pérdida del marido de mi tía Pues vivo de cerca lo que se siente, ¿no? Porque pues ella está muy triste Y pues fue el único hombre en su vida Entonces, pues en ese sentido Lo comprendo y empatizo totalmente Lógicamente Es que lo vas a vivir también Lo vas a vivir Eso no te exime O sea, es que tarde o temprano lo vas a vivir Si no lo has vivido aún, lo vas a vivir Yo perdí a mi madre con 17 años Y bueno, luego ya mucho más adelante a mi padre Y bueno, claro que se entiende que La pérdida de un hijo es, claro, algo Lo que llaman antinatural, ¿no? Que va en contra de la... del ciclo, ¿no? Porque se supone que tenemos que ver Primero a nuestros padres morir Y luego ir detrás nosotros Pero superar la muerte de un hijo Pues creo que no se puede superar Se puede atenuar ese dolor Pero superar, no, ¿no? Aprendes a vivir con eso Exacto Yo después de 6 años aprendo a vivir con eso O sea, y lo recuerdo Y me cuesta trabajo y lloro Y por eso digo, lo entiendo Pero el problema con él es como No sé, yo lo veo igual como un intento De conmover a la gente O sea, no digo que él no sea humano No niego la humanidad de Nelson No niego sus sentimientos, ¿no? No lo niego Pero el problema está en que yo siento Que igual quiere manipular a la gente Diciendo, ah, miren O sea, yo también he vivido pruebas Así que ustedes no le sufran Porque a mí me han pasado Tratando de decir como siempre de los líderes No, a nosotros nos han pasado cosas peores Y veanos, ¿no? O sea, yo lo veo así Como que, bueno, mi dolor es más grande que el tuyo Tratando de minimizar Tal vez me dirán que estoy injusto No lo sé Tampoco quiero padecerlo Quiero, o sea, ser lo más justo posible con esto ¿Me entiendes? Sí, bueno, pero no le veo mucho También depende cómo lo dice, ¿no? Pero tampoco he visto palabras manipuladoras ahí Que indiquen que su dolor es más grande que el nuestro No, no ha dicho nada al respecto en ningún momento Aparte de compartir simplemente los hechos en sí Pero bueno, cada cual tiene su visión Yo ahí, vamos, escuchando el audio No veo que se refiera al resto, ¿no? Y veo, tampoco veo comparaciones Entonces al no ver comparaciones No, pero eso sí que es un mensaje muy conmovedor Sí, y es que ¿sabes por qué lo digo? Porque también hubo otra vez que hizo lo mismo Habló del mismo tema O sea, yo no entiendo que lo comparta Entiendo que puedes compartir tu dolor Expresarte, empatizo Pero no, o sea, yo lo que me da aquí la espinita a mí Es que siempre que quiere conmover a la gente habla de esto No sé por qué, o sea, no sé si lo haga de verdad Pues en buen son yo sé que sí Pero no sé, o sea, no, no, no me da como que No sé, no sé cómo explicarla Ya, bueno, sí, sí, es tu visión, ¿no? Tu visión tal vez intuitiva de algo, ¿no? Sí, pero bueno, no sé ¿Qué otra cosa podía compartir, no? Cada cual comparte sus vivencias personales, ¿no? Él ha perdido una esposa, es innegable Y ha perdido dos hijas de cáncer, es innegable Entonces, no sé, no, pero bueno Intento entender por dónde vas Bueno, entonces, esta parte a mí de la poligamia celestial Es, me llama a meditar, ¿no? Realmente, después de salir de la iglesia He pasado por distintas formas de pensamiento Y no sé cómo lo razonaría Si aún fuese miembro de la iglesia Sí, es que es ahí también donde viene esa duda mía Porque nos habla de su antiguo esposa De su difunta esposa, en paz descanse Pero también nos habla de buen Dios O sea, tratándonos de decir Bueno, miren, yo ya me casé, agradezco Por eso está bien, está perfecto Pero también va contra lo que la iglesia Mucho tiempo repudió, ¿no? La poligamia Exacto Pero que es lo que dicen Repudiamos la poligamia terrenal Porque el gobierno no nos deja Y porque el mundo lo ve mal Pero sí podemos estar juntos celestialmente, ¿no? Claro O sea, yo creo que su misma concepción de la vida O su misma visión de la vida después de la muerte Él ve como que muy pronto voy a estar con mis dos esposas Y voy a estar agradecido por eso Claro Y sin embargo, hay distintos problemas, ¿no? En parejas mormonas Que se plantean estas cuestiones Especialmente en los casos de separaciones y de divorcios Cuando una mujer quiere volverse a casar Y sí, se puede volver a casar una mujer Pero no se puede volver a sellar Porque ya está sellada a su anterior esposo Entonces, bueno, igual que Nelson a efectos Sería vígamo Va a ser vígamo Bueno, ya es vígamo Porque está sellado a dos esposas, ¿no? Entonces, la vígamia pues lo seguirá hasta allá Ya a los 95 años Dudo que se vuelva a casar, la verdad Pero eso es un conflicto que muchas parejas de la iglesia pasan Y que, bueno, donde más sufre No, digo, donde veo más sufrir es a muchas esposas Y exesposas de mormones con este conflicto, ¿no? Que no saben cómo anular sus sellamientos Porque el sellamiento, claro, es una ordenanza por el tiempo y la eternidad Eso es que es hasta después de la muerte y más allá, ¿no? Es por la eternidad Entonces, sí que ahí hay un problema con el que tienen que lidiar Sobre todo las mujeres mormonas Los hombres pues no creo que se haga mucho problema Es que si lo ves también es algo machista Y hasta cierto punto desigual, ¿no? Porque, bueno, muchas mujeres mormonas lo han pensado Y lo escriben incluso en perfiles, ¿no? Obviamente escondidas para que no las vean O en grupos así muy abiertos Lamentablemente también, sí, sí Ellas dicen, bueno, ¿y por qué nosotras? O sea, no por ser así mujeres indecentes Sino porque dicen, ¿por qué nosotras en la vida celestial no podemos tener más maridos? O sea, sería justo, ¿no? Por lo menos celestialmente es que le pertenecen al marido Esa es la diferencia Es algo de pertenencia, ¿no? Es como si él fuera el dueño de ella Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente fragmento Como médico conozco el valor de una buena terapia Por ello, mis queridos amigos Permítanme recetar dos actividades para ayudarnos a experimentar El poder sanador de la gratitud Primero, los invito a que durante los próximos siete días Transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos Por quiénes están agradecidos Y por qué están agradecidos Al cabo de los siete días Observen si se sienten más felices Y con más paz Usen el hashtag Give Thanks Dar gracias Si trabajamos juntos Podemos inundar las redes sociales Con una ola de gratitud Que llegue a los cuatro extremos de la tierra Quizás Esto cumplirá, en parte La promesa que Dios hizo al padre Abraham De que mediante su descendencia Serían benditas todas las familias de la tierra Segundo Unámonos en agradecimiento a Dios Mediante la oración diaria Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar Expresando Primero, gratitud a Dios Para luego pedirle las cosas que necesitemos La oración produce milagros Es con ese espíritu Que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo Y por todos los que lo habitan Cuando yo ore Espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo Derramando el corazón en gratitud Por el sinfín de bendiciones que Dios les ha dado Y pidiéndole que nos sane el corazón Que sane a nuestras familias A nuestras sociedades Y a todo el mundo Bueno, aquí vemos al señor Nos eso, ¿no? El acceso Pero es que pasaban unas cosas inquietantes Acerca de las finanzas de la iglesia En la que se descubrieron que tenían 32 billones de dólares en activos Al margen de sus tierras y de sus bienes materiales ¿No? 32 billones en activos Entonces Eso no te Vamos, no Ves la mosca detrás de la oreja en eso Sí, claro Claro Y también por las Por los mandatos en Estados Unidos Igual pidió a las mujeres Ayunar de las redes sociales Entonces sí Le veo en esas dos El negrito en el arroz Como decimos aquí en México Y ahora pide a grito las redes sociales Porque sabe que le van a servir O sea Ellos saben que cuando algo les sirve Órale Lo mismo pasó con el internet ¿No? Siempre dijeron que el internet era del diablo Que porque Ahí los gentiles apóstatas Y los pornográficos Metíamos cosas por órdenes del diablo Y ahora lo piden a grito Sí Vaya contradicción ¿Verdad? El año pasado Vamos Ayunen de las redes sociales Y todo Aquí lo que se ve es la La estrategia social Al aprovechar este día de acción de gracias Que es netamente norteamericano Es una costumbre ahora muy arraigada Norteamericana Para meter esto del Del da gracias Y bueno lo que me pregunto Es que querrán tapar esta vez ¿No? Sí Sí Más que nada yo creo que lo que quieren evitar Porque ahorita igual se le está viniendo la gente Sobre todo la gente ex mormona encima Es que ni con los dos ayunos Que propuso junto con la iglesia católica Pues se han quitado el coronavirus O sea Exacto Y porque muchos se le están viniendo encima Debido a que No profetizó nada O sea Él es profeta Y no nos dijo hace un año Un año y medio Dos Que iba a venir esta pandemia Entonces muchos se le están viniendo encima Y también me imagino que por ahí va la cosa Pues sí El título del video Que está circulando Y se ha hecho viral Con el mensaje de Señor Nelson Dice Una oración profética De gratitud Yo no sé cómo interpretar Qué es una oración profética ¿Cómo se puede explicar una oración profética? Claro Porque uno da gracias Pero ¿Qué profecía hay ahí? Ajá O sea Es que lo que yo estoy tratando de entender aquí O sea Como creyente Yo siempre he dicho Bueno una oración Pues es pedir por alguien más Hasta donde yo lo interpreto ¿No? Pero como una oración profética Yo creo que él está tratando de decir Ah miren Les advertí que estuvo a pasar O sea Yo pienso que lo que lo trata de manejar así Pero no ha profetizado nada Claro Porque dice Una oración profética De gratitud Esperanza Y sanación para el mundo Bueno De gratitud Todo el mundo Creyente y no creyente Expresa gratitud De alguna u otra manera ¿No? Luego esperanza También es una Otra virtud inherente al ser humano La esperanza ¿No? La esperanza El deseo ¿No? Y sanación para el mundo La sanación para el mundo Hablando en términos de la pandemia De lo que nos aqueja ahora mismo Pues lo va a traer O una vacuna O que todos nos hagamos inmunes Hablando de efectos prácticos Quiero decir Que nos va a sanar del coronavirus Es hacernos inmunes Sí, claro Y obviamente con esto Yo no estoy minimizando A la gente que ora Porque la oración Es muy buena Lógico Pero también creo Que también que dar gracias Es bueno Lo de la sanación Es bueno Pero todos tenemos esperanza Ateos, creyentes, paganos Lo que sea Todos tenemos gratitud Ahora Otro problema Yo pienso que como Varia gente se está alejando De la iglesia Por la pandemia Porque no es lo mismo Estar en red social Que en una reunión Pienso que igual lo hace Con ese fin de Ah, para que piensen En la iglesia Vamos a darles que hacer Porque se nos está yendo La clientela Como empresarios Tienen que hacer algo Sí, que es un llamado A tener una actividad Y bueno A que esté La iglesia presente ¿No? Si más cabe Vamos Porque Claro No hay actividades ¿No? Y las reuniones Bueno Se han minimizado Y todo Bueno Por lo que sé También Los misioneros Y misioneras Algunos han retornado A su actividad Otros han vuelto a casa Entonces Claro La iglesia Tiene que seguir Siendo partícipe De nuestras vidas Y estar en nuestras Actividades sociales Y en nuestra mente Sobre todo Pero a efectos prácticos O sea La sanación No va a venir De la iglesia No No va a venir De la iglesia O sea Va a venir De la ciencia Y de Bueno Y de nuestro comportamiento Social ¿No? De que tomemos Las medidas de seguridad Nos cuidemos Hasta que Nos hagamos Inmunes De alguna manera Ante el virus Para que pase Sí, claro Y es que Y es que Como Ahora sí Como lo decimos Algunos Algunos creyentes No es suficiente Nomás con decir Padre nuestro Que estás en el cielo Y ya se va el virus O sea Cabrón También tienes que hacer algo Comportarte bien Así socialmente Tener tu sana distancia Dice Hasta la misma Biblia No dice Ayúdate Que yo te ayudaré ¿No? Como dicen Pues muy bien Bueno Ahora vamos a escuchar La oración De el presidente Nelson Nuestro Padre Celestial Te agradecemos Te agradecemos Rogamos por los líderes De las naciones Y demás personas Que se esfuerzan Por alentarnos Rogamos por el alivio De los conflictos Políticos Rogamos que nos bendigas Con un espíritu De sanación Que nos una A pesar de nuestras diferencias También te suplicamos Que nos ayudes A arrepentirnos Del egoísmo La falta de bondad El orgullo Y los prejuicios De todo tipo Para que nos sirvamos Y amemos más Los unos a los otros Como hermanos y hermanas Y como tus hijos Agradecidos Te amamos Nuestro querido Padre Y rogamos Que derrames Tus bendiciones Sobre nosotros En el nombre De tu amado Hijo Jesucristo Amén Gracias por escucharme Que Dios Los bendiga A todos Muy bien Bueno Acabo Acabo con la Oración Veía que ha mencionado La palabra Prejuicios En la oración En las peticiones Que hace En dar las gracias Yo creo que Ha estado acertado Políticamente Correcto Podíamos decir Y en las peticiones Ha pedido Que libre al mundo De los prejuicios Aquí sí que Me ha llamado Bastante la atención Porque Uno de los prejuicios Que aquejan A la sociedad Hoy en día Es el racismo Que sigue latente Estamos en el siglo XXI Y sigue habiendo racismo Es un prejuicio Muy peligroso Y otro es El de La homosexualidad Y bueno La diversidad sexual Entonces Yo creo que No se libra La iglesia De esos prejuicios Solo hay que Bueno digo Sin remitirnos Ya al pasado Tan sumamente Racista De la iglesia Y Si venimos A la actualidad Pues se sigue Viendo O sea Bastante racismo Clasismo Y discriminación Hay cosas Que no No ha mejorado Porque Bueno El haberles dado A los negros El sacerdocio De lo que hablamos En el tema Este del video Del racismo Pues no ha acabado Con el problema Sigue habiendo Una gran ola De supremacismo Blanco En Estados Unidos En general Y bueno La iglesia No es ajena A esto No hay igualdad Y lo mismo pasa Con la comunidad LGBTI Si Tu como ves eso Mira me llaman la atención Dos cosas La primera Los prejuicios Me parece hasta gracioso Que la iglesia Hable de prejuicios Cuando es la primera Y no solamente Es el racismo Van Acuérdate del gran prejuicio De los frutos amargos Ese es otro gran prejuicio Otro de los grandes prejuicios Es a la gente Que no pensamos Como ellos No Tienes como Es normales Apóstatas Nosotros como Gentiles mundanos Que no queremos Obedecer Ese es un prejuicio Ahora El orgullo Vaya Creo que Nelson Ha mostrado Infinidad de veces Que él también es orgulloso Oh Que dijo La iglesia no ofrece disculpas Ni busca perdón de nadie Y él está comparando Una pandemia Con un prejuicio O sea No le encuentro el hilo A su oración O sea No estoy criticando La oración de nadie Creo que Como lo dices tú Las gracias es acertado Me parece bien Políticamente correcto En toda la extensión De la palabra Se le felicita por eso Pero Hace varias comparaciones Por eso es que digo Que a veces trata De minimizar Las otras cosas Trata de mezclar todo De meter todo En un mismo saco Y ahí confunde bastante A la gente Porque quiere dar La imagen de la iglesia Es perfecta Y los miembros no Pero no La iglesia no es perfecta La doctrina no es nada perfecta Está llena de prejuicios Que intentan corregir Pero que no puede ser Yo creo que Falta mucho Por pulir ahí Y ya no esconder Porque no pueden esconder Su pasado ¿No? Desde que todo ha salido A la luz Y mediante internet Se está Extendiendo Esto como la pólvora Me parecen Vanos intentos La verdad Puede que calen En muchas personas Pero también está habiendo Un avance De conciencia En la sociedad Donde muchas personas Se están dando cuenta De tantas inconsistencias Y personas Profundamente creyentes En la iglesia Profundamente mormonas Se están dando cuenta De estas cosas Debido a la aluvión De datos que salen Y se están empezando A cuestionar Y están viendo Que la iglesia No es perfecta Y que está llena De prejuicios De esos prejuicios Que tanto Nelson Ora para que Se erradiquen Si Aunque vuelvo a repetir Es que no solo es orar Sino mostrar cambios Tú como institución ¿No? Porque por ejemplo O sea Vuelvo a repetir Como los católicos ¿No? Que tanto están En contra del aborto Pero mataron Un buen de científicos O sea Cabrón O sea No te contrarías Tú mismo Hicieron También Practicaron Muchos abortos En la iglesia ¿No? Claro Por supuesto Hay conventos Aquí en México Donde se han encontrado Bebés enterrados O sea O sea Fetos Hablando de abortos Netamente ¿No? Si O sea Fetos enterrados Vuelvo a repetir Las iglesias Si vive la iglesia En general Todos Pues tienen que No solamente orar Cambiar Demostrar acciones Y pienso que Nelson Debería ser lo mismo Porque no solamente Es hablar O sea Es demostrar con acciones Que tú Como presidente De una institución Estás luchando Para que esta institución Cambie ¿No? Pues yo no le pido A la gente Que cambie ¿Cómo le pides A alguien Que cambie Si tú no cambias? Pero lo más duro Aquí es que no pueden Cambiar su pasado Si No pueden cambiar El pasado Y el pasado Está saliendo a la luz En todo su esplendor Bueno Pues muchísimas gracias Luis Ángel Muchas gracias Por el análisis Por las puntualizaciones Por tu visión Por tu visión Por tu visión de las cosas Yo creo que hemos desgranado Bastantes cosas De este mensaje Del señor Nelson Porque ya Es que no sé si decirle Bueno si es presidente Presidente de la corporación Pero es que profeta No me atrevo a decirle ¿No? Porque no ha profetizado nada Porque la gratitud No se profetiza La esperanza tampoco Y la sanación Tampoco Tampoco No puedes decir Que esas son cosas proféticas Porque no No lo son en absoluto ¿No? Una profecía Hasta donde yo sabía Y hasta donde yo sé Eso es algo que va a pasar Al futuro No es como si yo te dijera No vale Mira en España Va a haber esto ¿No? Y pasa Eso es una profecía Hasta donde yo sé Es una adivinación Si Si Claro O sea Si Es adivinar Que va a pasar en el futuro Decirlo Y que luego suceda Esa es una profecía Muy bien No 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 Bueno pues Muchísimas gracias Por todo Por toda tu colaboración Y Y bueno Esperamos Llamar también A la reflexión Si es que hay miembros De la iglesia Que nos escuchan Y los ex mormones Bueno Que también se pronuncien A ver si están de acuerdo O que nos corrijan Que eso es más de agradecer Y de valorar muchísimo A mí me encanta Que me corrijan Y que me digan Las partes En las que estoy equivocada Porque aprendo Así que también Es un llamado De ex mormona Para la reflexión Y el aprendizaje Si claro Yo también Hago ese mismo llamado Tantormientos Como a ex mormones Bueno Y pero si en algo Yo también Estuve Que no puede confegir Bueno Que esto es Aprendizaje Y pues nada Nos sirve para reflexionar A todos Yo creo que Eso es lo principal Y pues yo espero Que la iglesia Cambien muchas cosas Porque la gente LGBTI Es igual que nosotros Porque yo creo que Todos somos iguales Dar gracias Es muy lindo Pero dar gracias De corazón Y no solamente Por una costumbre Muchísimas gracias Un saludo grande Un abrazo Hasta México Y nos vemos En otra oportunidad Luis Ángel Vale Gracias Igual un saludo Hasta España Y a todos Los de distintas Partes del mundo Bueno Chao Chao a todos